Corre Santi, corre El Averroncho Pues Dios, baja fuera de mis tierras ¡Una! Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser su entrenador Tras poder descarturar Viajaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier rincón Y a ti podré desentrañar El poder de su interior ¡Marcianito! ¡Aquí hay consuelo! ¡Si yo! ¡Es mi destino! ¡Mi misión! Bueno, estamos aquí pajarracos Para hacer un vídeo De una aplicación llamada Marcianito Go 100% Real No Fake Que es como una copia ¡Fake! 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 ¡Hijo de puta! ¡Este es mi canal! ¡Fake you! 100% Real no Fake Pues vale Pues Fake a tomar por culo Porque si no me linchan esto Igual todo JL ya lo conocéis De otro vídeo Ahí del reto del desayuno Con la caja de cereales Fuad en la cabeza Y Manu Que este es nuevo Este es negro ¡Lo compramos ayer! Lo tenemos para llevar las cosas Y tal Lo tienen detrás Si Bueno y el juego es A ver que os lo enseño Voy a ver como se ve Porque claro No enfoca Puto Enfócate Mira y eso es El marcianito O 100% Real no se ¡Fake! ¡Fake! Y ahora pues se trata de capturar Como en Pokémon Marcianitos ¿Qué tal camarita? Al 82% O sea O sea Hoy en Garro Sardinia nos traemos un gameplay Con 521 puntos de cumbia Esto es impresionante Bueno ahora os enseñamos mas Y mejor Bueno vamos a ver si hay marcianitos por aquí Esta con el radar Bueno aquí en busca de marcianitos Si Una cosa muy seria Muy seria Se encuentran desde Rusewell 1900 ¿Qué dices? Si Rusewell Rusewell No se sabe la historia Es un pueblo de Texas En el que en 1900 Creo que fue 50 Y uno Se estrelló un platillo volante Y vieron A dos marcianitos Como los del juego Si Los han cubierto El gobierno de Estados Unidos Si Así que A ver si estamos en busca de Mierda se me acaba de escapar uno ¿Ves? Hay que estar atento Miguel En Texas estaban atentos Y mira los pillaron Y se hicieron famosos Ya ¿Qué hicieron con ellos? El gobierno Los Los sacrifico Los secuestro y Se tapo todo Por cierto yo ya tengo 51 Otra vez se me ha escapado otro Otro tio Los hijos de puta Son muy rápidos Si 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 Como no los pilles en el momento Te han jondeado O sea Es largo Es largo Hay uno cerca Hay uno cerca De las nuevas Están en youtube Marcianito real 96% real Pece 208 Noche 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 Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por Menos mal Espera espera ¿Qué tal 96? Que esto se escapa ¿Ves? Ay que se me escapa Que te quiero Que te adoro Ay que hijo puta Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Ay 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 56% real 275 pcs Tio Que ese Quiero decirte al oído Así Así tan grande como mi pelo Joder que complicado Lo importante es que he capturado un marcianito He capturado Lo he capturado A ver como es Marcianito 52 Tipo normal 56% real Puntos de cumbia 275 Uuuh Este es el de tipo planta De tipo agua 14 tipo fantasma Es muy transparente Como se ve Jaja Jaja Como JR Este de que tipo es Hada Me cago en su puta madre Ese no lo tenian que haber metido en el juego Normal Bicho Super enano Como lo podeis ver Psíquico Tobailongo Siniestro Tierra Veneno Tierra otra vez Tierra otra vez Hielo Como el corazón 17% real 117 puntos de cumbia Tio que me golpeas el dedo Es que el puto palo es todo Mierda No lo pico como No lo pico como Capturado 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 Corre ya tenemos la cámara Corre Sandy Corre El averroncho Confituido No puedo No puedo Corre 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 Tira el hueso para luego recogerlo otra vez ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corred! 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 Bueno, yo ya me cansado de correr Que esto hacía mucho que no lo hacía No, correr, bueno, las dos cosas, la verdad Mierda, se me has acabado Vete Miguel, salva el canal No sé si lo habéis visto Pero ha sido súper épico Bueno, pero, espera, perdón El gran Wittcry, pero yo creo que Debería quitarse las gafas No, porque YOLO Pero es que no has conseguido ningún marcianito importante ¿Cómo? ¿Cómo? Pues como que no ¡No! ¡No me pegue! ¡Paren! Me vuelve a pegar con el palo Bueno, vamos a buscar marcianos estos Por eso El que queremos es el de diamante Que hay una probabilidad del 0,0075% Imposible Las mismas que tienes tú de ligar Me cago Me cago, tío A ver, venga Vamos a buscar marcianitos Con el radar Se me escapa, tío Es que... Joder Ya vuelvo a tener radar ahí No, tío No, tío Un marciano Se me escapa Aquí Uno Veinte por ciento real Doscientos cincuenta y dos puntos de cumbia Tío Malota que no se diga Se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa Una más Capturado Fijo, fijo, fijo Sí, sí, sí Marcianito cincuenta y cuatro A por el diamante Como en Youtube Uhhh Uhhh, este no lo tengo Uno por ciento real Se me escapa No, este no es de agua Este es de algo más oscuro Vale, de algún Ha sido de algún Se me escapa Se me escapa Ya verás Hijo de puta Que se me escapa Que se me escapa Nuevo tipo Nuevo tipo Nuevo tipo Marcianito Tipo Dragón Con uno por ciento real Seiscientos uno puntos De cumbia Dios Voy a ser el mejor entrenador de marcianitos de este país Deluxe, plateado, dorado y diamante Los más complicados de capturar Y el de dragón no aparece Este es uno por ciento real Es muy fake Pero yo lo quiero igual Y estos abren nada No necesitan internet ni nada Está en modo avión ¿Sabes? No necesitan nada Nada Una cámara Y... Y espacio para descargar la aplicación Ya está Y dedos También para usarla Pero... Si puedes con la nariz Es prácticamente igual Porque... Se capturan fatal 83% real 888 puntos de cumbia ¿Qué bailes? ¿Qué bailes? ¿Qué tal a mal hombre? Joder Que estoy... Si no, no puedo capturar 57% Soy el fucker de los marcianitos go 100% real no fail Que me lo metí sin el ojo tío Miren que negro es Miren que negro es Que blanca tiene la palma de la mano F tren 50% real F tren 8000% real Unbox 8 ern Tenemos un bus at que he soñado tu es mi feliiiis y se me ha alargado mierda esta bien loco las piedras loco de los gatos mete a este gato y se tira piedras es como snorlax hay que tocarle la potro flauta venga bueno para que deje las piedras un marcianito en la piedra que no veo tío tampoco es flauta al ángulo vamos que no veo tío me voy a tocar me voy a tocar la posea del lugar oh tío justo cuando empieza a cantar captura otro más para la colección otro más para la colección me gustan las cosas nuevas y el pokemon go esta desfasado cien por cien real esto si que es bueno este va a ser imposible capturar un poco de las piedras un poco de las piedras que estoy sintiendo por ti tranquilo Miguel me lo devuelves no se enfoca esta mierda tío se me ha escapado venga llora se me ha escapado es que esta es real tío uno al cien por cien real osea era real completamente estaba ahí ahí y se me ha ido se me ha ido sería mi marcianito número cincuenta y nueve y ya no es nada osea lo difícil que es encontrar uno al cien por cien real y posible lo ha sido más me pregunto si alguien lo tendrá al veinticinco por ciento real uno de tierra y se me escapa me cago en su madre nunca os han dicho lo de poner puertas al campo mira no os pongáis puertas al campo por que? por esto ala necesito otra puerta este lado este lado este es mi caso fuera fuera sal no vuelvas es que no habría valla o caballo es que no habría valla o caballo es que no habría valla o caballo valla no voy a decir que se escape no voy a decir que les entre alguien sabe? no voy a decir que entre alguien y digan que les ha arruinado el negocio de que? de aire? porque no me jodas esto como se cierra joder lo bonito que es el paisaje y esto que estamos haciendo capturado en el culo de José Luis el marcianito numero 60 que pasta capturado joselito me estas dando suerte salen todas mis capturas jajaja 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 con lo difícil que es jajaja 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 tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti jajaja jajaja no lo sabeis hasta que no lo probais se me ha ido el numero 62 se ha ido hay unos cerca en el radar lo más triste de todo es que ya me empieza a doler el brass no, aparte, es que el radar es mentira o sea, no hace falta ¿cómo que mentira? mira es verdad, yo juego y casi todos los capture es desde el váter ya eres un fruto de la verdad y moja ya sé por qué se me escapa, se me escapa joder, qué complicado es andar, grabar y capturar a la vez ha sido eso sí, pisee un sapo capturado capturado 62, 22% real 634 puntos de cumbia tipo planta, sí, planta no, 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 no capturado y bueno, aunque ya no está JL porque está a tomar por culo pues creo que sí, me ha oído me ha oído porque me está mirando pues creo que ha llegado el momento de despedir el vídeo que ya hemos capturado no sé, creo que 14 o 15 marcianitos llegan suficientes por hoy uno de tipo dragón que no lo tenía y creo que es muy difícil de capturar porque no viene ni siquiera en el panel de porcentajes ni siquiera en el panel de porcentajes ya lo habéis seguido ya lo habéis seguido ya sabéis, a seguir chau 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 chau